... Robo en mitad de la noche al Ayuntamiento de Mogán. Esta mañana los trabajadores del consistorio se llevaron un susto al encontrar esta misma mañana todos los papeles, armarios y cajones revueltos de la primera planta de este edificio. Aún no se han identificado a ningún sospechoso, pero ya se ha presentado una denuncia a la Guardia Civil para esclarecer lo ocurrido. El personal administrativo se encuentra trabajando para realizar un inventario de las pertenencias. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda edición del Informativo en la que les vamos a contar esta y otras noticias que afectan a esta hora de la jornada en el municipio de Mogán y también a toda Canarias. Hoy es miércoles 22 de mayo, vamos a comenzar con esta noticia en la cual la concejala de Educación, Pino González, nos va a contar más detalles porque fue ella misma la que presentó la denuncia ante la Guardia Civil. Hemos empezado el día con esta lamentable noticia de que durante la noche habían entrado en las dependencias municipales, en el Ayuntamiento de Mogán, en la segunda planta, parece que han accedido a través de una ventana de uno de los despachos de la segunda planta y pues nos encontrábamos como algunos de los despachos de esta segunda planta del Ayuntamiento de Mogán habían sido manipulados, roperos abiertos, cajones también manipulados y bueno pues así empezábamos el día y por supuesto damos cuenta a la Guardia Civil que estuvo durante la mañana ahí haciendo la investigación. Luego a continuación hemos presentado la correspondiente denuncia en nombre del Ayuntamiento de Mogán para que se haga la investigación correspondiente también y bueno parece que ahora mismo pues ya está procedimiento abierto para intentar averiguar quiénes son las personas que han podido entrar durante la noche en el Ayuntamiento de Mogán. Han recogido huellas que hay posibilidades de poder encontrar y continuar con esta investigación que ahora mismo ya está en curso y bueno pues a ver si tenemos suerte e intentamos de alguna manera resolver este tema porque la verdad es que es bastante desagradable. Durante la mañana pues la sensación que te puede dejar en el cuerpo el saber que han entrado en estas dependencias que la verdad es que no sabemos el alcance en estos momentos todavía no se echa nada en falta pero bueno no sabemos tampoco todavía si falta algo pues ya será durante estos días, los próximos días los técnicos y los trabajadores del Ayuntamiento mirarán los expedientes porque en realidad en el Ayuntamiento no hay nada de valor que puede robar por lo tanto lo que tenemos es documentación y habrá que dejar pasar unos días para echar en falta si falta algo. Seguiremos muy pendientes de la última hora de esta noticia en el Ayuntamiento de Mogán y más de 50 personas se encontraban desde noviembre del año pasado realizando un curso a través de la Escuela en Familia un espacio de aprendizaje compartido entre familias y que contaba con la dirección del psicólogo Oscar Lorenzo experto en adolescentes. Cada 15 días y durante una hora y media los asistentes podían disfrutar de sesiones de dinámicas donde se acercaba a la adolescencia a través de técnicas para resolver los conflictos o mejorar la comunicación. Tras ocho sesiones, hoy se ha clausurado este concurso con buenas sensaciones, como ha adelantado la concejala de Educación, Pino González. Se clausuraba la Escuela en Familia 1 en la que han participado tanto en Arguineguín como en Playa de Mogán alrededor de unas 30 familias que se han beneficiado de este proyecto y que han realizado distintos juegos y dinámicas para mejorar la inteligencia emocional la educación emocional de alguna manera pues una convivencia y una educación en positivo con musicoterapia cómo poner límites y distintos contenidos para mejorar la educación de los menores de ocho años. Entre las dos escuelas en familia pues hemos trabajado durante este curso con 45 familias del municipio que se han querido sumar a esta iniciativa y en la que hemos podido o hemos querido intentar ayudarles en esa tarea tan difícil que tienen como educadores. Y la pintura de César Manrique cobra vida a través de las manos y los pinceles de los alumnos de cuarto y quinto de primaria de el municipio. Vamos a ver algunas de las imágenes de este resultado de este taller artístico que han tenido como protagonistas a los alumnos y alumnas de cuarto y quinto de primaria de el municipio. A través de las directrices de la artista canaria Tania Coello han sido estos los resultados que vemos en pantalla con el objetivo de crear un taller creativo destinado a activar y desarrollar la faceta artística de cada uno de los jóvenes participantes. Estos han sido los resultados y hoy parte de la Corporación Municipal les ha entregado un diploma para homenajearles por el trabajo desempeñado. El curso pasado comenzamos este proyecto que se llama Paredes que hablan este año en concreto es la segunda edición y nos centramos en la obra de César Manrique el curso pasado fue sobre Antonio Padrón y los niños colaboran en el diseño del mural lo que hacemos es que nos basamos en el artista que tomamos como referente y los propios niños son los que hacen sus dibujos, no imitan la obra sino que cogen su esencia y hacen sus dibujos. Hacemos una sesión previa teórica bueno teórica práctica en la que elaboran los bocetos primero luego las artistas Tamara Budinger y yo pues elaboramos la composición final y lo pintamos con los niños en el muro. Y si se encuentra en búsqueda activa de empleo a lo mejor le interesa esta información que les vamos a ofrecer a continuación porque el Ayuntamiento de Mogán ha puesto en conocimiento las ofertas de empleo siguientes se encuentra ahora mismo disponible en el concurso de oposición para dos plazas tanto de técnico de embellecimiento como de ingeniero técnico industrial en el portal del Ayuntamiento de Mogán convocado a través del boletín oficial de la provincia de Las Palmas las personas que se encuentren interesadas podrán consultar las bases establecidas para ambos puestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o la página web para presentarse al examen de las oposiciones los interesados pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo 27 de mayo. Esperamos que esta sea una de las imágenes que se repitan este próximo domingo a las 12 de la mañana porque las chicas del Femarguín se van a enfrentar al Málaga Club de Fútbol y los puntos de venta para las entradas de este partido ya se encuentran disponibles y serán el Spar Mogán en Arguineguín Spar Plaza del Hierro en Maspalomas Acromotor Maspalomas Piscina Municipal de Arguineguín y la Cantina del propio Club Deportivo Arguineguín desde la organización han recordado que no se permite la entrada al estadio de las botellas de cristal o con tapa así como latas y sombrillas un domingo en el que se espera mucha emoción y también apoyo para las chicas de Arguineguín por ello ya se han habilitado varias zonas de aparcamiento como vemos en este cartel en pantalla y que son totalmente gratuitas para ir a apoyar a las chicas del Femarguín este próximo domingo y ya por último vamos a hacer un repaso por las noticias más destacadas de Canarias en estos momentos la televisión canaria continúa en una situación de limbo total tras después de 5 días de dimisión del presidente del consejo rector Santiago Negrín hace como decimos menos de una semana ahora mismo el Parlamento de Canarias se encuentra trabajando en los trámites para aprobar una ley de emergencia respaldada por todos los grupos políticos salvo Nueva Canarias para designar a un administrador único que asuma la dirección del ente de manera provisional y que tendrá por delante la tarea inminente de evitar que la televisión canaria se vaya a negro el próximo 30 de junio seguiremos muy pendientes de ver qué pasa finalmente con la televisión canaria vamos ya a consultar la previsión meteorológica en Lanzarote y Fuerteventura intervalos nubosos en la primera mitad del día cuando no se descarta alguna lluvia débil y dispersa en el norte y oeste y abriéndose amplios claros por la tarde en el norte de las islas de mayor relieve cielos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales abriéndose algunos claros durante las horas centrales del día en el resto poco nuboso salvo nubosidad de evolución en vertiente sudeste a partir del mediodía sin descartar que vaya acompañada de lluvias débiles temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y en Gran Canaria nuboso en el norte con probables lluvias débiles y ocasionales abriéndose amplios claros durante la tarde en el resto poco nuboso con nubosidad de evolución a partir de mediodía en vertiente sudeste sin descartar que vaya acompañada de lluvias débiles temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas con pocos cambios o en ligero ascenso y la predicción meteorológica para este jueves 24 de mayo en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 15 grados máximas de 24 grados los cielos estarán nubosos y no se descarta alguna probabilidad de lluvias débiles a lo largo de toda la jornada Así que aunque ya se está acabando el mes parece que todavía quedan algunos chubascos para este mes de mayo nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde como siempre contándoles toda la última hora de Canarias y por supuesto de su municipio le dejamos ahora con los compañeros de Territorio UD con los chicos de deporte que también le van a acercar todas las novedades de la Unión Deportiva Las Palmas como siempre que pasen buena noche ¡Gracias!